Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con el poder vocal de Mariah Carey, ahora con su canción My All en Melbourne, Australia. Por algo quería que viera este video, yo confío en ustedes, así que vamos. Su voz raspada cuando habla, es bonita. Como cansada, pero bien, ¿saben? Y todos tienen que cantar. ¡Uy! ¡Esa melodía! Esperen, vamos a tener muchos de estos juegos vocales, porque si sí, los voy a amar. Quiero repetir nada más este momento, porque fue algo que en esta canción no he escuchado, me gustó. Estoy tan acostumbrado a la versión original, que salirse de la melodía principal y hacer cosas así, me da vida. Así que vamos a repetirlo nada más. ¡Uuuh! Musicalidad al 100% y bien ejecutada. Y aparte se ve que está cantando en vivo y eso lo apreciamos. ¡Órale! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Y sentada. ¡Cuál diva! ¡Ja, ja, ja! Me gusta como le hace así. ¡Ja, ja, ja! Y las transiciones de esta canción son perfectas. Perdón que le pause, ahorita le atraso un poquito. Pero ¿podemos hacer notar el registro grave de Mariah? Siento que muchas personas no le ponen atención. Y es que cuando ella canta en ese registro vocal, esas notas tienen tanto cuerpo, llenan el espacio, están bien ejecutadas y son ricas en el sonido. Entonces cuando las llega a hacer en vivo o en una canción, a mí me hacen feliz, me hacen el día y siempre trato de hacerlas y no puedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen un momento! ¡Guau! ¡Fue refrescante! Eso nunca lo había hecho. ¡Na, na, na, na! Obviamente le voy a atrasar y vamos a repetir ese momento. Y ni siquiera vamos a la mitad de la presentación. Y ya estoy muriendo. Hay que apreciar a esta mujer mientras esté viva su musicalidad. Las elecciones que hace. Yo nunca me hubiera imaginado o nunca he escuchado o yo mismo hacer un cambio así en esta canción. ¡Ay! ¡Qué feliz! Y aparte suena, suena la voz. Fuerza, resonancia. Todo en esta presentación está saliendo muy bien para Mariah. Y para nosotros. ¡Fue increíble! Ese cambio de nota también... Quiero repetir todo. ¡Qué buenas elecciones, musicalidad! Siempre lo voy a decir. ¡Ey! ¡Lo está intentando! Y se agradece. Y le sale. Obviamente, obviamente, ya se la saben. Lo siento. Me van a tener que aguantar. Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado. Y tomé mucha cafeína. Voy a atrasarle a este momento sexy que nos dio con grandes juegos vocales. ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! ¡Me gustó ese! ¡Nananananananana! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! Perdón, otro momento al que le voy a atrasar Porque quiero volverlo a escuchar Fue música para mis oídos Esa melodía sostenida que hizo al final Se escuchó tan bien Quedó perfecta con la canción No la había escuchado hacer eso Estoy en shock Y con Mariah ya es difícil que me pase Esa nota, esa fue la ganadora Sonó tan clara, con fuerza, resonancia No le estaba costando Resonó en todos los lugares El público estaba feliz, yo estoy feliz Qué buena presentación, nunca la había visto Me llevé varias sorpresas Como lo pudieron ver Y luego por estos años que la voz no estaba en su mejor forma Pero daba estos momentos vocales Que dan vida Me enamoré de esta presentación Todos esos momentos vocales y juegos que hizo Quedaban tan bien Perfectos, ejecutados, increíbles Había musicalidad porque quedaba con la canción No sonaba rebuscado Esta mujer Cada día me impresiona más ¿Cuál fue tu parte favorita? Ustedes ya saben cuál fue mi parte favorita Gracias por aguantarme Si quieres verme más reaccionando a Mariah Carey Aquí te dejo una lista de reproducción Y a las de tres Vamos a tratar de hacer esa melodía Bien bonita que creo Una, dos, tres No fue nada igual Pero ahí está En mi cabeza Algo así